Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional tuvieron un importante procedimiento a fin de esclarecer un robo registrado en Arequitá. Los mismos siguieron las huellas del caballo y llegaron hasta los marginales. En el distrito de Ativa ocurrió un hecho de robo agravado, en donde se presumió que las personas llegaron al lugar a través de caballos y una motocicleta. El personal de esa se llegó a constituir en el lugar y como el lugar es bastante accidentado y casi ni siquiera hay comunicación por vía telefónica, mucho menos vas a encontrar otras circunstancias que de repente ayuden a esclarecer el hecho. Se concurrió a otras divisiones investigativas como la Antivigato y compañía. Bueno, en el día de ayer, a raíz de que una fuente humana llegó a dar una información de que uno de los esquinos, es decir, uno de los caballos utilizados por esos asaltantes, en ese hecho, estaba en una casa. Esa persona estaba relacionada con la víctima. En meses anteriores, ese caballo llegó a trabajar en ese lugar. Fue un trabajo equilibrado. Bueno, eso fue lo que motivó que esta persona, primera prendida de perdido rotela, haya caído en contradicciones y tuvo que aceptar el hecho. Él devolvió la cantidad de 13 millones de guaraníes, así también se incautó su celular, un arma de fuego y un rifle 22. Con posterioridad, eso, porque primeramente, él dijo que había, vamos a decirle que no había avisado, no había hecho lo que él tenía que hacer, ya que en ese día, él estaba relevando a un guardia de seguridad, que estaba enfermo. Entonces, él aprovechó ese momento para poder, primeramente, como él dijo, permitir que esos asaltantes ingresen en la zona sin que él pueda, sin que él tenga que estar solicitando, qué sé yo, ayuda o algún tipo de sospechas, son los mismos, ¿verdad? Él ocultó, vamos a decirlo. Una vez que él aceptó el hecho, él dijo conocer a uno de los sospechosos, a supuestos autores. Mientras ellos se trasladaban hasta el lugar, en la ciudad de Ayolas, ahí él cambió su versión y dijo de que sí, de que él estaba involucrado, de que él planificó eso. En el lugar del allanamiento donde fue aprendido, este segundo de esta madrugada, se pudo encontrar pasamontañas, guantes, posiblemente la motocicleta, así también dos armas de fuego. Uno, un fusil con el logotipo de Ejército Paraguayo y otro, rifle Cali R22. Y así también celulares. Además de esto, otros indicios también fueron incautados y serán sometidos a un peritaje.